Bueno, saludos a todos, yo soy Armando Cervantes, Armando para los cuates, y bueno, este es el Fusión Salsa Fest 2014 y nos dejamos con el rey del mundo, el más grande, el señor Eddie Torres, disfrútalo. Se va por los paneles oficiales, hermano, ¿con quién te fue a pasar? O sea, pudo haber pasado con... Te voy a poner una copia ahorita, ¿no? Otra vez, si se ve a ver, un abrazo para Gisela López y Eddie Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!